Y en la playa de Isla, se perdieron los dos, donde rompe las olas, besó su boca y se entrebó. Y en la playa de Isla, se perdieron los dos, donde rompe las olas, besó su boca y se entrebó. Y en la playa de Isla, se perdieron los dos, donde rompe las olas, besó su boca y se entrebó. Y en la playa de Isla, se perdieron los dos.